Con, no sé culiao, mango. Claro, y era como neozelandesa y no sé qué, güey. Exactamente, ¿cachai? Y esos helados culiados también, como el empol de arroz, esas güeyes que son puros sabores, así como chucru guayaba. El nuevo helado culiado de mango pantruca, así como, güey, ¿quién quiere comer esas güeyes? Dame un helado de chocolate, güey. Entonces, bien. Dame un chululú con chutumar y yo te mato. Pásame un chululú, pavo culiao. Entonces, entonces... Gracias.